El ciclo de vida de las aplicaciones es muy ambiguo. Algunas tienen vigencia eterna, mientras que otras, luego de alcanzar su máximo apogeo, son dejadas en el olvido. Conozcamos en la siguiente nota algunos de los ejemplos más comunes. En primer lugar, te recordamos a los Angry Birds. Estos malhumorados pajaritos creados por la empresa finlandesa Robio Entertainment protagonizaron un juego que fue lanzado en el año 2009 y alcanzó más de mil millones de descargas en el 2012. De hecho, esta aplicación fue la más descargada de ese año, tanto en el App Store como en Google Play. Resulta que este divertido jueguito, que consiste en derribar estructuras lanzando pajaritos, tuvo varias versiones y múltiples niveles. Pero con el pasar de los años, parece que ni eso de evolucionar les ha servido. Porque definitivamente fue perdiendo impulso y jugabilidad. Poco a poco fueron bajando las descargas y la empresa incluso decidió descontinuar la versión de PC del juego. Además, Angry Birds 2 recibió críticas tan duras que un gran número de empleados fueron despedidos, marcando así el inicio del fin. Este año se estrenará la película oficial de estos famosos pajaritos. Veremos pues si les resulta para revivir el jueguito. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Y siguiendo con las aves, no podemos dejar de mencionar lo que representó una verdadera fiebre entre los usuarios de smartphones. Hablamos de Flappy Bird, un juego creado por un desarrollador independiente de Vietnam que fue publicado en el 2013. El concepto del juego era muy sencillo. La idea era hacer que un pajarito pueda esquivar todas las tuberías y distintos obstáculos que se presentaban en su vuelo. Resulta que este juego llegó a popularizarse tanto que se convirtió en el número uno en todas las tiendas de aplicaciones. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues el creador decidió retirar el juego del mercado porque le llegaban muchos mensajes de fanáticos que le decían que era tan adictivo como el crack, mientras que su intención era que el juego sea relajante. La gente se pegó tanto con un juego que ya no pueden adquirir que hasta hace poco quienes tenían un celular con el juego descargado empezaron a subastarlos a precios estratosféricos. Seguro que ni el mismo creador imaginó esto. Por otro lado tenemos a DabSmash, una aplicación que ofrece audio según distintos criterios de búsqueda y permite que nos grabemos mientras ese audio se reproduce, simulando un playback muy divertido. La aplicación fue lanzada a fines de 2014 y se hizo tan famosa que alcanzó hasta 15 millones de descargas en un solo día. Ni siquiera nosotros nos pudimos resistir. Tuvo mucho éxito porque sus creadores ya habían lanzado otras apps similares anteriormente que no habían funcionado. Fue así que aprendieron de sus errores y crearon DabSmash. Y sí que fue un verdadero boom en el rubro de las video selfies. Pasado el tiempo y luego de haberse viralizado tanto, ya no vemos más de estas creaciones en las redes sociales. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que simplemente pasó de moda? Yo soy tu padre. Ahora vamos con otro jueguito. ¿Quién no ha jugado, preguntados? Pues que tire la primera piedra a quien no se la haya descargado. Este juego fue desarrollado por la empresa argentina Ethermax. Fue lanzado en el 2013 y consiste en un duelo enciclopédico entre dos personas con el objetivo de conseguir todos los personajes de distintas temáticas como arte y ciencia. Esta app alcanzó una descarga aproximada de 20 millones posicionándose arriba de los tops en las tiendas virtuales. Su gran problema, y creemos que el más determinante para acabar su tumba, fue el tiempo que se tiene que esperar para que se conecte un contrincante. Hoy en día existen dos aplicaciones que están empezando a posicionarse con fuerza. MSQRD, la cual ha tenido una acogida impresionante, incluso más que el mismo Snapchat, con sus famosas máscaras y la fiebre de los cambios de cara. Y SimSimi, un servicio de mensajería de inteligencia artificial con el que debemos tener cuidado por sus respuestas algo subidas de tono. Pues bien, ¿lograrán estas apps que hoy están en la cima de la popularidad mantener su furor o estarán destinadas al olvido, como las que te hemos reseñado anteriormente? En este mundo de la moda y la inmediatez, lo más seguro es que pronto solo sean un buen recuerdo. ¡Suscríbete al canal!